En realidad lo mío es como muy específico, tiene que ver un poco con la televisión, con mi experiencia, con los años que trabajo en este medio, y bueno, tratar de por lo menos de aportar a los chicos mi experiencia que es de muchos años en la profesión. Bueno, y además en un medio que requiere de mucha capacitación, pero también de ir conociendo lo que es parte del lenguaje, de los códigos de todos los actores que intervienen, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, como yo recién explicaba hace un rato, la carrera mía fue muy particular porque yo empecé a trabajar desde muy chico, como actor, después, bueno, tuve la suerte de empezar a trabajar como productor, después dentro de la profesión también tuve una participación en conducción, producción, tuve la posibilidad también de estar al frente de un canal, en una época en Canal 9, en la gerencia de programación y ahora en la programación del 3. O sea, realmente tengo mucha experiencia en este medio y bueno, por lo menos tratar de contarle a los chicos cuál es mi experiencia todos estos años. La televisión ocupa un espacio muy importante, ¿no? En este mundo, en esta situación, en nuestras vidas, muchas veces el centro del debate y también de críticas de distintos planos, ¿no? Intelectuales, políticos. ¿Sentís que hay una mirada a veces como muy estática a la hora de hacer críticas en relación a lo que es la televisión? Pero está muy bien porque es así, yo estoy muy acostumbrado, hace muchos años que pasa lo mismo. Yo creo que la televisión, una de las funciones que tiene que tener es entretener, es educar y es informar. Yo creo que el objetivo es ese. Por supuesto, nosotros los que trabajamos en este medio estamos acostumbrados a las críticas y está bien que así sea porque eso de alguna manera uno lo mantiene permanentemente activo y bueno, y respetando un poco la opinión de los demás. Los que estamos en el medio a veces sabemos las cosas que pasan, con los inconvenientes que tenemos, pero bueno, la crítica es, la verdad, en el caso nuestro la asumimos, la entendemos y tratamos siempre de mejorar.